¡Voy! Hola, ¿cómo está Estelita? Pásele. Gracias, Violeta. Solo te traigo a la señora que te anda buscando. ¿A mí? A sus órdenes, señora. Pase, por favor. Gracias, Estelita. Luego te veo, Violeta. Sí. Siéntese, señora. ¿En qué le puedo servir? Así es que aquí se viene a meter mi marido. ¿Su marido? No, señora. Yo creo que usted se está equivocando. Tú eres Violeta, ¿no? Sí, yo soy. Yo soy la esposa de Marcial. Señora, yo no sé de qué me está hablando usted. ¡No te hagas la loca! Tú te le andas metiendo entre los ojos a mi marido. Lo que pasa es que yo no sé si estamos hablando del mismo marido. Claro que estamos hablando del mismo marcial. ¿A poco crees que me lo ibas a quitar así nomás? No, mamacita, no. Ni creas que una tipa como tú va a dejar sin padre a mis hijos. Óigame, a mí no me va a venir eso le dará a mi casa, ¿eh? ¿Qué se está creyendo? Me creo lo que soy, fíjate. La esposa de Marcial y la madre de sus dos hijos. Pues yo no sabía que Marcial estaba casado. Así que hágame el favor de largarse en este momento de aquí. Mira, te lo advierto, cabaretera de vecindad. Si no dejas a mi marido, le voy a matar. Usted a mí me hace los mandados, ¿eh? Así es que en este prisa en este momento se larga de aquí. ¡Fuera! ¡Lárguese! ¿Quién está oyendo? ¡Lárguese! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡No puedo ver tu lugar! ¡Lo diota de cuartos! ¡Lárguese! ¡Qué no oíste! ¡No, graciada! ¡Lárguese! 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 ¡Sí, desgraciada! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No te olvides que todos sus vecinos sepan que qué hace la mujer en él! ¡Qué no me hace la cuarta! ¡Lárguese! 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 ¡Gracias!